Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, les quiero agradecer que se hayan interesado por estar aquí, por acompañarnos en este día en el que presento algo en lo que he estado trabajando durante un tiempo, bueno, más que trabajando, viajando, ¿no? En estos dos, casi tres años de viaje lorquiano, bueno, empiezan a ver la luz, he hecho disco, y luego, por supuesto, he hecho directo, serán los conciertos, que es lo que más han sido, ¿sabes? Y lo que más me gusta es poder cantarlo y volcar todo esto que he ido aprendiendo en estos años a la gente, ¿no? Pero bueno, hoy lo que nos convoca es la presentación oficial de este disco, y bueno, quiero agradecerles también la comprensión, ¿no? De a ver si hay un segundito para poder probar su oído un segundito y que lo que escuchéis sea de la mejor manera, ¿sabes? Todo es por el bien de todo esto, y bueno, estoy como un poco abrumado, o sea, con la influencia de quiero, de verdad, estoy muy contento con la respuesta y con el interés. Y no me voy a extender mucho, lo que les explico es que ya algunos de los que me conocían, o me conocen, saben de mi amor por la obra de Federico, o de los poetas en general, ¿no? Pero especialmente Federico García Lorca. Y ya en estos años, ya con cierta madurez, ya sí tenía la necesidad de afrontar un trabajo íntegro, entero, de la obra de la poesía de Federico, ¿no? Para esta ocasión, y teniendo en cuenta que he querido hacerlo con mi propio sello discográfico, en colaboración con Concert Music, sin presión, sin tiempo de entrega, sino haciendo el trabajo despacito, y grabando cuando pudiese, a medida que iba madurando cada poema. Eso me ha dado unas alas de libertad que son impagables hoy día. En este viaje, pues, he descubierto que hay muchos Federicos todavía que están por descubrir. No solamente era el reto de asumir la música, no solamente era el reto de hacer la selección de poemas de forma individual, aunque luego, por supuesto, me ha ayudado otra gente, pero el núcleo y toda la idea y todo lo que es el alma del trabajo parte de mí hacia Federico, al final se ha convertido en un viaje espiritual impresionante. O sea, Federico tiene una fuerza tan tremenda que al final te atrapa, te arrastra, te zarandea en todos los sentidos y te hace tomar conciencia de muchas cosas. Te arrastra a su época, a sus compañeros, a acrecentar más tu compromiso social, tu compromiso con la cultura. Todo ese viaje espiritual para mí ha sido impagable. Creo que es lo mejor que me llevo de este viaje al margen de que se vendan más discos, se vendan menos discos, guste más, guste menos. Lo que yo he crecido en estos tres años es algo que no tiene precio y que es algo que se queda impregnado ya en mi piel, aparte de su tatuaje. Y bueno, ha sido un viaje, pues, como saben, como me dijo Ian Gibson, enloquecido, cuando conocí a Ian Gibson, que vine a verme a un concierto aquí en Madrid y me vio con el hambre, con la pasión que yo le preguntaba por Federico, me dijo, así que tú también estás enloquecido, en los acentos irlandeses. Y decía, eso es lo que define mi estado ahora mismo, porque no he dormido por las noches, no solamente por la música, sino que quería saber más y más de él, de su mundo, de hacerlo, de humanizarlo, de traerlo cerca, de no solamente quedarme con su poesía y sus fotos en blanco y negro, sino de ahondar más en lo que era la persona de Federico, porque de repente sentía que me dolían sus cosas, que era alguien que conocía, que era mera vez cercano, era un familiar, era una pareja, era un amigo, un padre, un hermano, y eso me ha llevado a una obsesión en esos días, una obsesión que, bueno, ya estoy un poquito más relajado, había terminado el disco, pero creo que al final Federico se queda en uno mismo para asumir un compromiso de construir un mundo mejor, si cabe, con mi querido de arena. En este caso, el cometido es que la generación que viene detrás de mí sepa que existe Federico, igual que gracias a los maestros Enrique Morente, a Carmen Linares, a Camarón, pues yo lo he conocido, igual a Miguel Hernández, a todos los artistas que han cantado a poetas y han hecho obras que son magnas, que son inalcanzables, a las que yo le tengo mucho respeto, gracias a esas obras, yo sé quién es Federico, luego por supuesto a través de ahí yo llego a la lectura y llego, pues como ahora, a andar mucho más en aspectos más personales y de todo tipo. Pero el cometido final es el que mi hijo, los hijos de nosotros, a través del sentido de la justicia que tenía Federico, el sentido de su compromiso social, su espíritu fabulador y su amor por lo popular, por lo culto también, pues haga de nuestras nuevas generaciones unas generaciones mucho más nutridas en lo que creo que debe ser una sociedad. Y ya, como estoy muy nervioso y lo que más me gusta es cantar, pues yo creo que, bueno, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy, ¿no? Y la voy respondiendo, pero me gustaría arreglarles dos o tres momentos que hay en este disco que son los más intimistas, pues estoy con Jesús Guerrero, que es un fuera de serie y el maestro amargo, es decir, de la dimensión de su talento, ¿no? Pues hay dos fragmentos que son más intimistas, que son los que voy a mostrar aquí, pero el disco tiene una parte sinfónica, una parte rockera, una parte flamenca, una parte que creo que todas las partes están como acomodadas al estilo poético de cada poema concreto, ¿no? Así que lo he dicho, cualquier pregunta que tengáis estoy aquí para responderlas con todo el amor, con todo el cariño y si no tenéis nada que preguntarme, pues yo canto y ya os respondo con eso. ¿Vale? ¿Qué parece que me ha dicho? ¿Sí? Perdón, una pregunta muy rápida que tiene la que ver con el disco, pero sí con la filosofía. Se ha cumplido 25 años de la muerte de Miguel de Molina y de Tomás de Antequeño. Sí. Y tú llevas apoyando a Córdoba desde hace mucho tiempo. Paso a seguir que llegamos en ese camino para que en los futuros y a continuamente hoy la sociedad entienda mucho comprenda mejor la cultura. Claro, yo creo que a veces vivimos en una... Siento que vivimos en una época un poco deteriorada en cuanto a esos valores de la cultura, de la música, ¿no? Y ustedes que trabajan en el medio se dan cuenta que la sección de cultura cada vez va quedando así más chiquitita, más chiquitita, más chiquitita y yo a veces casi ya no puedo leer el periódico porque entre que la política me extensa a mi cabeza y el deporte no me interesa, entonces el periódico lo leo en 0,2. Entonces yo creo que hay que expandir un poco esa sección de la cultura porque creo que es lo que nos va a hacer mejores personas a todos, ¿no? Y claro, mi compromiso a respondiendo a tu pregunta está ahí, ¿no? con la copla, con la canción andaluza liberada de prejuicio, liberada de etiqueta, con esas figuras que para mí han sido relevantes como Miguel de Molina, Tomás de Antequera, que en su época además fueron pioneros en mostrarse libremente con sus plumas y todo, ¿sabes? yo estoy ahí por la labor junto con mucha otra gente de destacar a esas figuras que han sido importantes en la cultura y en la copla en este caso o en el flamenco. ¿Qué más? Perdona. Díma, mamá. Sí. Lo que estamos viendo es que si me tocabas decir que ya tenemos que ir a la portada de San Julián es una que es tan importante y tan agradable. Sí. ¿Va a ser una noche de que vamos en el sitio de la cesta? Pues, si te cuento la historia de la portada es muy fuerte porque Marta González no, no sé si la conocéis de la cadena hace años me dijo Miguel tienes una foto pero esta foto es de hace 5 años habéis comprobado que no soy tan guapo como en aquella época y no soy claro, ojalá pero me dijo tienes una mirada que me parece muy lorquiana en esa foto ¿no? Bueno, y ahí se quedó y ah, pues sí pues no sé si, tal foto y tal y bueno pasó el tiempo y cuando estaba yo en Barcelona grabando en todo la montaña grande que tenía del enorquecimiento de obsesión de soñar y de sentir pensaba bueno ¿cómo voy a ilustrar este disco? me gustaría hacerlo otra vez en un dibujo de él las 2 las 3 de la mañana una vuelta para el lado de la cama las 4 las 5 las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana recordé esa fotografía de la que Marta me habló ¿no? entonces hoy día como en los móviles tenemos programas de estos que puedes hacer de todo te puedes poner como si fueses Brad Pitt y luego la realidad es otra pues había un programa que podía juntar las dos caras ¿no? y dije voy a probar la mirada de Federico que ella o que Marta me dijo en su día y probé porque además yo sentía a Federico aquí encima de mí o sea lo sentía a mi alrededor todo el universo y toda la energía que yo tenía alrededor era Federico obsesión me levantaba pensando en Federico comía pensando en Federico grababa con Federico llegaba del estudio tarde de madrugada y seguía conectaba a Federico mirando su buceando en Google y leyendo todo lo que estaba alrededor de él que cuando hice con el móvil esta portada y lo junté y dije hostia pues así es como yo me veo ¿no? con Federico al lado mía ¿no? y luego curiosamente me di cuenta que Federico usaba esa táctica en los dibujos ¿no? ese desdoblamiento de las dos caras o sea fue algo casual y dije pues es que más sentido no puede tener ya porque Federico hacía en su dibujo por eso elegí hay elegido muchos de esos dibujos para este libreto ¿no? que tengo que decir que es un libreto que han hecho los chicos de Ponlo fabuloso porque queríamos mostrar algo también muy muy cálido ¿no? muy algo muy como si fuese un libro ¿no? y bueno pues esa es la historia de la portada ¿no? yo no quería salir yo quería algo un dibujo de Federico pero al final pues creo que he sentido un desdoblamiento con él y con su obra y casualmente como te cuento sus dibujos se le usaban mucho ese recurso que creo que era de Dalí ¿no? en realidad no era de él pero que él lo usó en muchos de sus dibujos Nati estoy loco porque cante ¿no? mejor canto ya ¿no? ¿sí? venga vale pues entonces muchas gracias